Hola que tal, muy buenas tardes a quienes nos siguen a través de esta plataforma informativa comentarles que nos encontramos sobre la carretera federal a la San Canoas en el tramo que comprende Tantoyuca, San Sebastián, a la altura del poblado de San Antonio Galera es en donde se ha registrado este choque, un hecho de tránsito en el que se ha visto involucrado un vehículo de alquiler Nissan March, marcado con el número económico 49 con jurisdicción aquí en Tantoyuca, Veracruz y una camioneta Nissan tipo estaquitas propiedad de una conocida purificadora comentarles que no hay personas lesionadas, únicamente son daños materiales sumamente considerables elementos de la policía municipal son los que han arribado a este lugar para tomar conocimiento por el momento un carril pues no se encuentra en funcionamiento debido a este percance comentarles que van a esperar a que arriben elementos de la Guardia Nacional División Caminos para que sean ellos los que tomen conocimiento y deslinden alguna responsabilidad importante mencionar y precisar que no hay personas lesionadas, únicamente son daños materiales sumamente considerables, es un choque por alcance entre estos dos vehículos un vehículo de alquiler Nissan March, marcado con el número económico 49 con jurisdicción aquí en el municipio de Tantoyuca y una camioneta Nissan tipo estaquitas de color blanca propiedad de una conocida empresa purificadora en un momento más vamos a ampliar esta información a través de una nota informativa la invitación para que compartan nuestra información y nos sigan también a través de nuestras redes sociales muy buenas tardes